Na na na, na na na, ah, el tuchangumá Cada vez que fumo te veo en el humo besándome Cuando te tenían cuatro en la nave Solo la luna y el merch lo saben Cada vez que fumo te veo en el humo besándome Cuando te tenían cuatro en la nave La luna y el merch lo saben Imagínate chingando en un mirador Mientras se moja tu ropa interior Mundo de la mesa es pa' antivictoria Yo sentí la gloria cuando entró el gato Me la lloré a lo opulento Todo tuyo me calento Sabía lo que iba cuando yo pa' atrás el asiento Ya te anotamos pa' pretexto Ni pa' arrepentimiento Porque cada vez que fumo te recuerdo Y si te veo en el humo me caliento Me pedía que se lo haga lento Quería un agua witty que se lo echa dentro Cada vez que fumo te veo en el humo besándome Cuando te tenían cuatro en la nave Solo la luna y el merch lo saben Cada vez que fumo te veo en el humo besándome Cuando te tenían cuatro en la nave Solo la luna y el merch lo saben Oh, 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 oh Ella me tentó Quería repetición Que le eche más dedo Y la eleva a la estrella Mi estrella fuma Como me lo hace no he encontrado ninguna Quiere su caramelo como hizo Osuna Tomando su papa abajo en la luna Ah, 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 ah Termino de fumar y dime dónde estás Que ya estoy cansada solo recordar Dame la verde y te voy a rescatar Porque cada vez que fumo te recuerdo Y si te veo en el humo me caliento Me pedía que se lo haga lento Quería un agua witty que se lo echa dentro Cada vez que fumo te veo en el humo besándome Cuando te tenían cuatro en la nave Solo la luna y el merch lo saben Cada vez que fumo te veo en el humo besándome Cuando te tenían cuatro en la nave Solo la luna y el merch lo saben Y te paso a buscar en la nave Estoy arrebatado con el humo de recordarte El Tushango Ma El Tushango Ma Dream Music Dímelo Wense Dímelo Unacro Dímelo El Tushango Dímelo Wense Dímelo Wense Dímelo Wense Dímelo Wense Dímelo Wense Dímelo Wense Gracias.